Tu palabra me ayudó siempre a entender que es bueno crecer Cuando mi corazón me viene bien perder Vamos a concentraros a que los hombres se rían de lo que no entienden ¡Ey! Me encantó esa, vení a hacerme la de vuelta ¡Ey! 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 Muy debatita favorita la Attorney General Porque es demasiado inteligente para estar con un tipo como vos Ustedes saben acá pero Andrés Pacquette llegó justo y me dejó yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te trajiste de café y al jugo de naranja? Porque a vos no te gusta el café y te gusta el jugo con mucho aire y sin pulso No ¿Cómo sabes? Porque, bueno Lo que te gusta como soy, es muy fácil, ¿qué es esto? Enfocaré mis ojos en la meta, tú me guiarás A mí también me fascina eso Luchas por mí, aunque no sepa cómo seguir ¿Usted es de mí? 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 ¿Ya va a aparecer? ¿Sí? ¿No aparece nunca? ¿Qué? Yo sé que sí, vas a ver ¿Cómo sabés que sos brujo? No, pero sé cómo sos, es imposible no tenerte en casa, sos él Caminar, tu forma de amar, mi condicionar Es la luz que ilumina mi caminar Te defiendes y luchas por mí No, pero sé, ¿qué? ¿Cómo sabés que sos brujo? ¿Ahora sí? Como sabés que sos brujo? Con todos los días te viste y te guis ¿Me levantas y me haces feliz? Tu forma de amar y condicionar Es la luz que ilumina mi caminar pero querer algo que no tuviste nunca es peor. Ah, pero el local hablé más tarde hoy. Yo llego al mediodía. Sí, la verdad que sí. Al principio tuve miedo, pero después pude llevar la situación perfectamente. Lo importante es que están todas bien, que no pasó nada. Obvio, la plata va y viene siempre. De verdad. Sí. Che, ¿me enteré lo que pasó? Ah, sí. Bueno, bueno, ¿así estás bien vos? Sí, sí, estoy perfecta. Por suerte no nos pasó nada. Sí. Tremendo. ¿Y cómo fue? No, lo conté muchas veces ya. Después te mandé un mail o un mensaje de texto. Qué canchera que sos. No, bueno, supe llevar una situación perfectamente. Eso es lo que pasó. Ah, bueno, vos caes cuando quieras, no hay problema. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? Eso, ¿dónde estabas? Eh, eh, eh. Yo entraba un poco más tarde hoy. Sí, yo también. Todas entrábamos más tarde, pero estábamos acá. Sí, ¿dónde estabas? Estabas haciendo un trámite importante de lo del banco que te dije de cerrar la cuenta y todo eso. No me acuerdo. Un trámite en el banco. Ah, mirá. Sí. Bueno, me dio hambre toda esta situación. Alguien quiere algo del bar, voy a buscar algo. ¿Qué querés? Cualquier cosa. Andá a comer. Dale, andá, andá, andá. ¿Todo bien? Bien, no sabía que estabas. Sí, sí, estaba ordenando unas cositas en el gimnasio. Aproveché que no había nadie. ¿Todo bien? Sí. ¿Se estaban besando ahí? ¿O vi mal? Sí, porque era un video de amor. Mirá. Y de sexo. Ah, mirá, nunca vi ninguno de esos videos. ¿Vos ya pediste muchos besos? Eh... Sí, me di, me di un par. No todos los que quisiera, pero sí. ¿Te puedo contar un secreto? Yo nunca me di un beso con alguien. Pero no porque no quiera, sino porque no encuentro a la persona. Una vez lo intenté con un chico del taller de fotos, pero salió mal. Igual es normal, eh. Digo, que salga mal, pasa. Sí, pero a veces sale bien, ¿no? Sí, a veces sí. Lo bueno es que cuando sale bien y es con la persona que te gusta de verdad, es... es una sensación que no se puede explicar. Es como que querés que dure para toda la vida. Bueno, ojalá algún día lo puedas sentir. Sí. Olvídate, te va a pasar. Lo que sí está bueno es que no busques tanto. Relajate. Vas a ver qué va a llegar. Para mí la verdad está sobrevalorada. Especialmente es un alivio cuando te venís mintiendo a vos misma. Bueno. Ey. Buenas. ¿En qué planeta estás? Lamentablemente en este. Ojalá estuviera en otro planeta. En un planeta donde las hermanas mayores sean sinceras con las hermanas menores. ¿De qué hablas? Hablo de Inés. No te das cuenta de mi hermana. Está triste. Está mal por algo y cada vez que le pregunto no me cuenta. Nunca me cuenta nada. No, pero a lo mejor está preocupada. Por eso no te cuenta. No quiere que te preocupes vos. No, no. No me cuenta porque piensa que no soy capaz de ayudarla. Por eso no me cuenta. Puede ser que estés equivocada, Carolina. No, no estoy equivocada. Siempre es la equivocada soy yo. La equivocada es Carolina. Nadie se equivoca. Acá son este bar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, ¿me abrís? ¡Carolina! ¡Me abrí la puerta, por favor! ¡Claro! ¡Ahí está! ¿Por qué no abrís? ¿Por qué te encerrás acá? Porque quería estar tranquila. Estoy pensando en mi hermana. Déjame en paz. Bueno, pero no te encierres. Me preocupé. ¿Te preocupaste? Sí, obvio que me preocupé. Bueno, ¿viste qué feo preocuparse por alguien y no poder hacer nada? No, no. Siempre se puede hacer algo. Casi tiro la puerta abajo. Sí, te vi. Estoy harta de que me trate así. La quiero ayudar y no me quiere contar qué le pasa. Porque para mí, ¿qué piensa? Que no la puedo ayudar. No, ella no está lista. No sabe cómo contarte lo que le pasa, Caro. Es eso. Tiene que estar esperando a que ella encuentre la manera de decirte lo que le pasa. Nada más. ¿Vos pensás que no la puedo ayudar? Yo pienso que sí. Ah, bueno, ¿viste? Sí, yo también pienso eso. Pienso que puedo hacer un montón de cosas. Pienso que puedo hacer lo mismo que todo el mundo. Puedo ayudar. Puedo enamorarme. Puedo trabajar. Puedo querer a alguien. Puedo tener sexo. Totalmente. Lo que te quiero decir es que Inés no está lista para contarte. Permiso. Carito. Y me dice Gaby que cuando vas para el bar que te necesito. Sí. Ahora mismo voy. Me gusta de vos. No es ninguna primicia, pero me gusta de vos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Caro. ¿De quién? De vos. Andy. ¿Gusta de vos? Dale, Andy. Nos damos recuenta todos. La piba no sabe qué más hacer para demostrártelo. Y perdón, pero se nota que vos un poco también gustas de ella. ¿Qué? No, nada que ver. No digas estupideces, Facundo, ¿no? Yo no gusto de ella, ¿no? ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿No es tu tipo? No, no, no. Es una cuestión de tipos. Ah. Bueno, entonces yo también califico. Un poco. No, no. No es una cuestión de tipo. Digo, no de tipos. De tipos. No, no, no. No tengo ningún tipo. A eso me refiero. Está bien. Está bien. Bueno. Me la jugué y, bueno. Si entraba, entraba. Me voy a comer algo y volví. Dale. Andrés, hay una luna que te necesita por... ¿Qué te pasa? Adrián Suar. ¡Ay, Adrián Suar! Uy. Chicos, es Adrián Suar. ¡Ay, me muero, Adrián Suar! Ay, soy más lindo personalmente. Aunque bastante más bajo. Vi todas, todas tus películas. Vi la de Suspicacia. Cuando te dice Suspicacia. Y se tienen que ir todos Suspicacia. Vi la de la Tana Ferro también. Gachi, Pachi, Sagitario. Vos hacías de Tenso. Ahí, esa es muy divertida. Me tengo que ir de la Tana Ferro. Sí, me noto que la de Suspapita, que piensas que es Flecha, pero ¡ah, eso, papita! Eso me divierte. Me divierte. Sí, también. Y el host. El host. No lo entendí el host. ¿Qué era el host? No, ahí te retirabas o no. Con esa te retiraste. Perdón. Sí, yo también. No, no me retiré porque estrené una película. Si quieren, pueden pasar. Sí, yo voy. ¿Es gratis? Sí, sí, sí. ¿Me dan presiento? Vamos. ¿De qué tratan? De la historia de un bígamo que está enamorado de los... Bueno, no sé si vieron... Bueno, me voy a seguir laburando. ¿Tengo otro gimnasio? Sí, sí, sí. Permiso, permiso. ¿No vuelo? ¿Eh? Nada, a veces en algún programa. Adrián Suar. Perdón, ¿cómo? Adrián Suar. Ah, perdón. ¿Vos sos Adrián Suar? Sí, Adrián Suar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Un gusto. ¿Cómo te va? Para nosotros es un orgullo que nos representes al colectivo. ¿Qué colectivo? LGBTQ. O sea, que una persona como vos se atreva a decir a todo el mundo lo que es. O sea, para nosotros es de otro level, ¿entendés? Qué fuerte. Yo no sabía que eras gay. No, pará. Quiero aclarar esta situación. Yo, personalmente, yo soy gay friendly, total. Pero yo no soy gay. No, pará. Pero yo... Yo vi tu... Yo vi la película cuando era chico. ¿Qué película? ¿Cómo se llamaba? Apariencia. Apariencia. Sí. Pero era tu vida... No, no era mi vida privada. Era una película. Yo interpretaba... No, no era la historia de tu vida. No, no tengo problema, pero no. Era una película... Pero entonces el tipo con el que te sacaste las fotos... O sea, yo pensé que era tu pareja. ¿Qué pareja? No entiendo. Gustavo Bermúdez. ¿No es tu pareja? ¿Qué hablas? Gustavo es mi amigo, mi hermano... Pero vacacionaste con él. Sí, yo vi las fotos en las revistas. Chicos... Yo no sé. Que yo esté con él no significa que sea. Yo no soy gay. Bueno. Bueno, qué discriminador. No tiene nada de malo. No, ya lo sé. Me están diciendo y yo no tengo nada, pero no soy gay. No sé. Parada con la homofobia. Te podés comer una denuncia. ¿Por qué denuncias? La verdad... Por la homofobia. No, lo dije porque Gustavo es mi amigo. Ustedes dicen... Sí, fuiste medio homofóbico, pero podemos hacer una selfie. Sí, sí. Ahí está. Y ahora un boomerang. Así con la cabeza. Claro, claro, claro. No me gustan ya los boomerang ese tipo de cosas. Vení que te muestro a la floretía. Sí, sí. Bueno, nos vemos, ¿eh? ¿Tu bronceado que es de sol o de soplete? De sol. Parece soplete. De sol. Soplete para mí. Es sol. Naranja. Bueno, la verdad que ya no me gusta. Entonces, vamos, vamos. De soplete. A algunos se les nota mucho. Y mucho, mucho. ¿Estás bien? Sí, gracias, Caro. Sí, ¿por qué? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. No, porque como le pegás a la bolsa tan fuerte, tan fuerte, sin ser boxeador, pareciera como que estás largando un enojo contenido. Sí, no, no, estoy, es que no, no sé qué me pasa. ¿Con qué? No, con nada. ¿Me querés contar? No, me tengo que ir a bañar. Después nos vamos. Hey. Hola. ¿Qué haces, Caro? Bien. Che, cuidado que se te... Es así, se tiene que ver al corpiño, es un vestido de Luján, se lo agarré prestado hoy y recién me lo puse porque tengo que ir a atender la florería, tengo que cubrir a Paula. ¿Te gusta? Sí, me encanta, te queda bien el negro, está bueno. ¿Te gusta? Está muy linda. ¿Muy linda? Sí, siempre estás linda. ¿Siempre? Tengo cosas que hacer. Dale. Te vas para la florería, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Fíjate, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Claro. Fíjate. ¿Qué pasa con Carolina? ¿Cómo le hablás? Fíjate. No me pasa nada. Porque pese a que me pasábamos. Bueno, Carolina, eso lo sabe vos. ¿Cómo me va a pasar algo a mí vos con Caro, no? No, no. Nada que ver, no. No te digo lo que se ve. Lo que vemos todos. O sea, es una... ¿Qué ves? Es una amiga. Nos llevamos bien. Es una chica luminosa, divertida. Me hace reír. Es... Es por eso. Por eso. Fíjate cómo le hablás. Es feo escuchar palabras que a uno no le gusta escuchar y sin embargo a uno las escucha porque justo estaba ahí cerca y escuché cuando te habló Nicolás de mí. Que te dijo, eh, cuidado con Carolina, ¿qué pasa ahí? No sé, a veces tienen un trato conmigo como sobreprotector, como cuidado con Caro, no le contemos esto a Caro, guarda que va a sufrir, guarda que se va a romper y no me rompo. Somos amigos para siempre, nunca vamos a hacer otra cosa más que amigos. No sé si para siempre. Ahora somos amigos. Después, no.